No quiero descuento Haciendo castigo en un padre de primer clase Porque aquí advierto que no más vas a deshacerse un arte Y a veces con la misma suerte no ha ocurrido nadie Todos lo saben Nomás conmigo temiaban aquellas sonrisas Por el de los que sigan de mi no muerda nada risa Y cuero en que aunque la parezca no es que te maldiga Solo que te di amor del bueno y te odiaste pa' llevar y ahí vas Cargando a mi señor de caída Entrecabe, encabe La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles En el rey vas a tu, ahí estoy yo Bueno, esta vez con la canción Calidad de Luis y Grupo Pirlo Esta canción va a llevar los siguientes acordes Vamos a utilizar un do, un sol, fa mayor, un re menor 7, un mi7, un la menor y un fa menor Voy a explicar todos estos acordes para los que no lo sepan tocar Comenzamos con do Do sería primer dedo En la cuarta cuerda, traste dos Segundo dedo, quinta cuerda, traste tres Meñique, primera, segunda y tercera cuerda, traste cinco Do Para sol Sería primer dedo, primera y segunda cuerda, traste tres Segundo dedo, en la tercera cuerda, traste cuatro Tercer dedo, cuarta cuerda, traste cinco Sol Para fa Sería primer dedo, primera y segunda cuerda, traste uno Segundo dedo, en la tercera cuerda, traste dos Tercer dedo, cuarta cuerda, traste tres Fa mayor Para fa menor Sería primer dedo, primera, segunda y tercera cuerda, traste número uno Y el tercer dedo, en la cuarta cuerda, traste tres Fa menor Para re menor siete Sería primer dedo, en la cuarta cuerda, traste tres Tercer dedo, quinta cuerda, traste cinco Meñique, tercera cuerda, traste cinco Re Menor siete Para mi siete Sería primer dedo, segunda cuerda, traste cinco El tercer dedo, en la cuarta cuerda, traste seis Tercer dedo, quinta cuerda, traste siete Meñique, tercera cuerda, traste siete Ahí tenemos mi siete Para la menor Sería primer dedo, primera, segunda y tercera cuerda, traste cinco Y el tercer dedo, en la cuarta cuerda, traste siete Y esos serían todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción Pasamos con el rasgueo Primero comenzaría así, como cuerda por cuerda Ya más adelante llevo este rasgueo Te di, mi amor Te lo di para llevar Y ahí vas Cargando Ok Paso a este rasgueo Primer rasgueo, abajo, abajo Segundo rasgueo, abajo, abajo Deben de hacer lo siguiente Cuando den el primer golpe así bajo, soltar las cuerdas con esta mano Para que haga ese efecto Y no se escuche así Si no lo hacen, se va a escuchar así Deben de, como de soltar las cuerdas Primer bajeo Ahí, al primer golpe, sueltan las cuerdas Luego presionan y el segundo golpe Ahí ya no lo sueltan Luego segundo bajeo Rasgueo hacia abajo y suelta Y luego presionan de nuevo y el otro golpe hacia abajo Primer bajeo, abajo, soltamos, presionamos, abajo Segundo bajeo, abajo, soltamos, presionamos y abajo Si no se saben los bajeos de cada acorde Los voy a explicar ahora Para don sería Quinta cuerda, primer bajeo Abajo, abajo Segundo bajeo, pasamos el segundo dedo a la sexta cuerda Sexta cuerda, segundo bajeo Abajo, abajo Para sol sería Cuarta cuerda, primer bajeo Cuarta cuerda Abajo, abajo Segundo bajeo, pasamos el tercer dedo a la quinta cuerda Quinta cuerda es el segundo bajeo Para fa y fa menor es igual Cuarta cuerda, primer bajeo Y quinta cuerda, segundo bajeo Para re menor siete sería Quinta cuerda, primer bajeo Segundo bajeo, sexta cuerda Vamos a pasar el tercer dedo a la cuerda de arriba ¿Ok? Para mi siete sería Quinta cuerda, primero bajeo Segundo bajeo, pasamos el tercer dedo a la sexta cuerda Y le damos sexta cuerda, segundo bajeo, abajo, abajo Para la menor sería Cuarta cuerda, abajo, abajo Cuarta cuerda, primer bajeo Segundo bajeo, pasamos el tercer dedo A la quinta cuerda Y le damos quinta cuerda, segundo bajeo Abajo, abajo ¿Ok? Esos serían los bajeos de cada acorde Y el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción Pasamos con la explicación de esta canción Vamos a ir siguiendo la canción original Acorde por acorde ¿Ok? Comenzamos en do Mi siete La menor Y aquí de la menor vamos a pasar a fa Sol Do ¿Por qué te advierto que no más vas a decepcionarte? De aquí de do, pasamos a re menor siete Sol Todos los a De aquí de sol Todos los a Los a De aquí de do, mi siete La menor ¿Ok? Mi siete La menor De la menor De la menor pasamos a fa Sol Y luego a do De los que siguen de mi no me hagan nada risa Un re menor siete Y créeme que aunque le parezca Sol Y ya de ahí pasamos al rasgueo Te di mi amor ¿Ok? ¿Ok? Sol ¿Ok? Te di mi amor Se acerqueo y hasta fa Sol Llevar Y ahí vas De aquí de sol Mi siete La menor Fa De aquí de fa En que cabeza Cabe De aquí de Ok De aquí de sol Pasamos a do Si fui ¿Ok? Sol Mi siete La menor De aquí de la menor Pasamos a fa Sol De aquí de sol Volvemos a fa 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 menor Sol Do Recuerda que hay niveles Fa Fa Menor Hermosa Sol Sol Do Y Estoy Yo ¿Ok? Está fácil esta canción Solamente que ponganle mucha atención ¿Ok? Y así ya todo mi parte Espero me hayan entendido Si no me entendieron muy bien aquí en la explicación Pueden regresar al inicio del video Y ahí está la video demostración Conforme va cambiando acorde por acorde Eso sería todo mi parte Los invito a suscribirse Bye Bueno ya sería toda esta canción Espero la puedas sacar Espero yo me haya explicado de lo mejor Si te gustó este video Deja tu pulgar arriba Igual no te olvides de pasar por la página de Facebook Ahí donde subo también todos los tutoriales Si estás en YouTube Y si estás en Facebook Igual puedes pasar por el canal que tengo en YouTube Ahí voy a dejar los links En los comentarios Y en la descripción de este video Ya sería todo Chido Chido